Bueno, la verdad que sí que he tenido la suerte de los equipos que he estado disputando casi todos los partidos. Creo que la confianza de los entrenadores ha sido el punto clave y entonces yo lo que creo que puedo aportar aquí es sobre todo dar lo máximo de mí, dejarme la piel, correr los 90 minutos o los minutos que sean y aparte de la experiencia, pues no sé, sobre todo mucha fuerza e intentar dar equilibrio al equipo. Soy una persona que no paro de correr, pero intento correr con sentido, intento ayudar a todas las compañeras, hacer buenas basculaciones, que en medio del campo no circule el balón contrario, sino el nuestro, control y pase, no complicarme mucho y yo creo que sobre todo coraje, garra y lucha. Intento entregar todo de mí de verdad y a partir de ahí que el aficionado pueda disfrutar. Soy una persona que si estoy cómoda en un lugar, pues me gusta quedarme, entonces ahora tenía la oportunidad de venir a este gran club, entonces creo que cabe empezar un primer año, ver cómo van las cosas y nunca cerrar ninguna etapa. Creo que será un año muy bonito, espero que sea así y luego ya se decidirá el futuro. Para mí fue una sorpresa, creo que el ganadilla en ese momento necesitaba un aire fresco por lo que había sucedido en el club y la llegada de Pierre fue ese punto ilusionante, nos transmitió muchísima motivación, mucha confianza desde el primer día, hizo que volviéramos a ser el equipo que antes habíamos sido y entonces creo que el entrenador sea parte del equipo hace mucho y la verdad que gracias a él pudimos conseguir 10 victorias consecutivas y hacer una buena campaña. Creo que es muy importante contar con un buen entrenador, creo que Pierre tiene muchísimo que ofrecer, creo que ya lo demostró en el ganadilla y la verdad que cuando hablé con él me demostró todas las ganas que tiene de hacer grande al Betis y entonces quise sumarme a su campaña y aquí estoy, a lo que él diga, pues intentar hacerlo y cumplirlo. Estoy sorprendida gratamente, creo que todas las compañeras me han recibido súper bien, me he sentido una más desde que llegué, entonces eso creo que beneficia, la adaptación es más fácil, entonces lo que me ha sorprendido es la simpatía de todas y que creo que es un equipo unido, entonces creo que teniendo un equipo unido se pueden conseguir muchísimas cosas, así que me quedo con eso. Sí, la verdad que me habían comentado eso, que el grupo humano era muy bueno, tanto de las jugadoras como cuerpo técnico y es cierto que lo que me he encontrado de momento es así y además lo que me gusta mucho es la alegría, es entrenar, ser profesionales y ser serias, pero luego también que podamos reír y pasarlo bien, creo que es fundamental y la verdad que se lo estoy viendo aquí y es lo que me gusta a mí, el equipo que sea familiar y todas en la misma dirección. Bueno, la verdad que no te sabría decir el motivo, sí que es cierto que comentaron parejas, nos miramos y dijimos pues vamos juntas, sí que creo que es una gran compañera y poder entrenar y hacer los ejercicios con ella pues es un plus, pero bueno, que se dio así la ocasión y ya está, pero cualquier compañera pues está bien. ¿Y por qué no el Betis? Creo que es un equipo que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, así me lo han transmitido, sí que es cierto que he podido tener bastantes ofertas, pero el proyecto que me presentó el Betis fue eso, lo que he comentado antes ya, muy ilusionante, con ganas de hacer las cosas bien, de intentar que el equipo quede lo más arriba posible y entonces pues tenía muchas ganas de pertenecer a este club y la verdad que estoy muy contenta por haber elegido el Betis y también que ellos tengan confianza en mí, la verdad. Bueno, lo individual yo creo que es un poco lo de siempre, espero que pueda hacer una buena campaña, poder ayudar al equipo, dar todo lo que el cuerpo técnico me pida y nada, creo que lo individual está muy relacionado con lo colectivo, si lo colectivo funciona y todas somos una y todas tenemos las ideas claras, pues creo que luego ya a nivel individual todas podremos triunfar y estar en un buen nivel. Yo creo que la presión en toda futbolista es bueno, porque así siempre tienes que estar entrenando y dar lo máximo de ti, entonces creo que la presión beneficia al equipo, sí que es cierto que estoy contenta de que el Betis haya confiado en mí, pero no creo que sea un extra de tensión, sino todo lo contrario, de que si ellos confían en mí, pues yo tengo que dar la mejor versión de mí. Pues que parece que me voy cada vez a más calor, no, la verdad que llevo poquito tiempo, pero lo que he podido ver, la verdad que Sevilla es una ciudad muy bonita y me toca todavía descubrir muchos lugares mágicos, así que estoy contenta por ver un lugar nuevo, siempre he dicho que me gusta visitar y ver cosas nuevas, ver otras personas, así que yo creo que estaré bien, que estaré a gusto aquí en Sevilla. Toda jugadora supongo que su sueño, uno de sus objetivos es ir a la selección, sí que es cierto que yo lo que creo es que nunca he tenido la oportunidad, entonces sí que me gustaría poder tener la oportunidad de entrenar y luego ya el cuerpo técnico de la selección ya decidiría si puedo entrenar o no ahí, o si puedo entrar en ese equipo, sí que es cierto que ir, pues me gustaría ir y podría ser este año intentar hacer una buena campaña para tener la oportunidad. Sí, yo creo que sí, yo creo que toda la afición tiene motivos para ilusionarse porque es eso, creo que el club ha apostado este año por la sección femenina, creo que todas las jugadoras también venimos con muchas ganas y mucha ilusión, entonces yo creo que siempre el apoyo de la afición va a ser el plus extra siempre de que podamos dar más y más cada partido, y entonces seguramente la temporada si estamos juntos irá mejor. La competencia es fundamental, o sea, tiene que haber un equipo para que funcione, tiene que haber competencia y tiene que haber nivel en todas las posiciones. He tenido la suerte ahora de entrenar con ellas y la verdad que es un placer, ¿no?, tener ese nivel y jugar con compañeras así siempre te van a hacer también a nivel individual crecer. Sinceramente, cada una tiene unas características también distintas, yo creo, entonces somos un equipo, si una no está bien va a estar la otra y se trata de apoyarnos y a la vez ir sumando y creciendo juntas. Bueno, yo creo que es muy importante que todos los equipos se vayan cada vez exigiendo más, ¿no?, cada vez se apuesta más por el fútbol femenino, cada de los equipos tienen más nivel, entonces la afición, que es también muy importante, se engancharán y les gustará más el femenino, porque no existirá una clasificación que ya esté determinada, ¿no?, de antemano. Entonces creo que es muy importante que haya nivel, que esté el Real Madrid, pero sea el Real Madrid o cualquier otro club, es importante que hagamos las cosas bien todos, que todos tengamos ganas de crecer, porque así realmente la Liga es como va a ser más potente, así que creo que va a ser un año muy, muy interesante.